Un contenedor con la mirada del colombiano Gabriel García Márquez, ilustrada por grafiteros de la compañía Vértigo Graffiti, llegó a Europa para el homenaje que se le rendirá al escritor el próximo 24 de septiembre en el Parlamento Europeo. Luego de viajar tres semanas en alta mar, la pieza se instaló en el puerto de Amberes en Bélgica para darle la bienvenida en el Museum Andestrom. El homenaje García Márquez, un puente de letras entre Europa y Colombia, es organizado por la Embajada de Colombia en Bruselas, Marca Colombia y el Parlamento Europeo. Como parte de las actividades, se realizará una mesa redonda que contará con la presencia del presidente del Parlamento Europeo, Martín Schultz, el escritor Juan Gabriel Vázquez, el biógrafo Gerald Martín y Jaime García Márquez, hermano del Nobel de Literatura. Con información de Delmiro Franco, corresponsal, Notimex.